cómo activar una tarjeta wifi bro.com en un Chrome OS Brunch para entender mejor este vídeo van a tener que ver el vídeo anterior donde enseño un poco cómo instalarlo en el sitio del Brunch Framework de C-Bank hay una parte que dice instalar cómo instalar en Linux otra parte más que dice troubleshooting a support hacen clic acá y acá empieza a explicar un poco hay una partecita que es framework options bien, opciones de framework y acá les va a tirar unas opciones que van a ir habilitando cosas no tiene todo habilitado la parte que vamos a usar para bro.com es esta bien, ¿dónde ponemos este argumento? bueno, vamos a tener que ir a la partición la voy a abrir la tengo acá y acá tengo el IMG y acá tengo los argumentos para poner en el Groove entonces lo voy a abrir perfecto, acá están los argumentos lo que voy a pegar es esto de acá y este de acá para abrir en modo settings bien, yo esto lo voy a copiar voy a hacer un archivo nuevo bien, de todo esto ¿qué voy a tener que cambiar? van a ver que acá dice options ¿ven? bueno, y acá hay como que está llamando a una variable que no existe bien, nosotros lo más lógico sería poner acá options igual copiar esto y pegarlo acá eso sería lo más lógico a mí no me funciona hay que hacerlo a pata nomás así que es cuestión de tomar esto vamos a tomar esto lo vamos a borrar nomás y lo vamos a pegar aquí bien ahí vamos a buscar todos los que son options igual vamos a poner control F option igual y tenemos tres en total entonces tenemos que agarrar acá reemplazar options por esto un espacio y acá ponerlo ahí bien vamos a cerrar acá y acá todos los options nos quedaron con un brodacom bar-wl una vez que hagamos esto y esto lo copiemos en la entrada de group por ejemplo con group customizer que es lo más fácil o sea yo edito acá y a esta entrada la reemplazo por esta y con eso ya al reiniciar debería funcionar bien supongamos que hagamos que hacemos todo esto y no nos funciona sigue sin funcionando en la placa brodacom lo que tenemos que hacer ahí es ir acá y empezar a probar la misma instalación que yo hice en el video anterior pero en vez de 107 ir probando 106 pero en este caso baja a 103 102 101 ir probando uno por uno hasta que alguno enganche la 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 brodacom me ha pasado que en algunas versiones no funciona y en otras sí igual eso lo van a encontrar para estar ir más seguro incluso yo siempre guardo la que me funcionó acá si buscan en el issues van a buscar por ejemplo brodacom brodacom y van a encontrar ves brodacom este no me funciona no wifi esto es del año 2022 bueno y va a tirar que versión instaló y bueno ves 107 install minimal unit to be bueno es como que van a ir encontrando que hay gente que está reclamando porque en algunas versiones brodacom no funciona dentro si por ejemplo la 107 dice que no funciona a mi no me funciona en la 107 en la 103 si me funciona bueno estos son distintos casos por ahí cuando está en este video van por la 200 y a lo mejor la 196 si funciona bueno les puede llegar a pasar eso a lo mejor les anda de bola supongamos que ustedes tienen que agregar algún argumento más vamos a ir acá está en Linux vamos a ir acá ahora bien supongo que aparte de eso tienen que ponerle no sé este goodix porque tienen una pantalla táctil goodix lo tienen que agregar con coma acá en options ahí hemos agregado brodacom guión bajo doble l le ponen una coma y le pegan goodix y lo hacen con todos coma goodix coma goodix pónganle que que acá en este modo tipo modo seguro no quieran que el táctil ande no le ponen nada pero esa es la forma con una coma van separando cada uno de los argumentos o